Hola, ¿qué tal? Muy buenos días a toda la gente que nos escucha en Latinoamérica y muy buenas tardes a nuestra audiencia en Europa. Mi nombre es Isla Arteaga y soy la moderadora de la comunidad de Cisco en Español. Les doy la más cordial bienvenida a nuestra acción de webcars con los expertos de Cisco. La verdad es que estamos bastante contentos de que nos acompañen ahora, justo después de la mitad del año, en esta sesión. El día de hoy vamos a hablar de Firepower Threat Defense, conocido como FTD, en su versión 6.4. Y bueno, antes de comenzar también voy a compartir con ustedes algunas de las novedades, actividades y próximos eventos que tenemos en la comunidad de Cisco. Primeramente quisiera platicarles acerca de esta sesión de Pregunta al Experto que tenemos conectada con este evento webcast. ¿Qué significa todo esto? Esto es un foro abierto el cual nosotros tenemos relacionado a esta sesión. Por si ustedes tienen alguna pregunta extra después de este evento, la pueden colocar ahí y la vamos a estar contestando nosotros. O digamos que nosotros no logramos contestar su duda en esta sesión, ya sea por validación, por tiempo o por cantidad de preguntas. Nosotros vamos a estar conectando todas las dudas ahí y van a ustedes poder ver la respuesta. El Experto Gustavo Medina va a estar contestando hasta el viernes 2 de agosto. Les recuerdo, si ustedes tienen una duda extra después de esto, un par de horas, un día después, adelante. Por favor, colóquenlas ahí. Nosotros vamos a estarlas contestando en el evento. Entonces, todas las ligas de estos eventos y actividades que yo voy a estar mencionando están disponibles en el panel de chat para que ustedes puedan ingresar. Bueno, pues también estamos ahora muy atentos a la parte de seguridad, como ustedes pueden ver. Y también quisimos invitarles a un evento de Pregunta al Experto, muy similar, un foro donde ustedes van a externar sus dudas. De cómo migrar su Cisco AFA a FTD, es decir, qué es todo lo que ustedes necesitan para poder migrar a este firewall de nueva generación. Nuestro experto, Osvaldo García, va a estar contestando todas sus dudas hasta este viernes 26 de julio. Entonces, si ustedes tienen alguna pregunta o tienen complicaciones con este tema, por favor de colocar sus dudas. Y bueno, pues también quisiera invitar a todos los invitados y a toda nuestra audiencia a participar en un evento especial que tenemos. Es un concurso de contenido. Lo único que ustedes deben hacer es publicar contenido técnico, ya sea de tecnologías de Cisco o de las tecnologías en tendencia, como por ejemplo un IoT, un Big Data, dentro de la comunidad de Cisco. Y ustedes pueden ganar premios de Cisco Press y de Game of Thrones. Así es, nosotros estamos buscando a aquel que quiera coronarse en el trono del conocimiento. Así que los invitamos a este Game of Content hasta este viernes 26 de julio. La liga para este concurso va a estar disponible en el chat también. Y bueno, pues también quisiera aprovechar este momento para invitarlos a todos ustedes a que por favor califiquen el contenido que ustedes ven en la comunidad. Muchas veces ustedes hacen una pregunta y alguien les contesta. Entonces, si esa información que les dieron fue valiosa, les fue útil, por favor denle un punto de utilidad. Es muy sencillo. Aparece una estrella en la parte de abajo y automáticamente cuando le den clic le dan un punto de utilidad. Y también pueden aceptarlo como una solución. De igual forma, si ustedes ven un video, un blog o un documento que les ayudó bastante o que les parece bueno, pues también ayuden a calificarlo. Esto nos ayuda no solamente a incentivar la participación, sino también a identificar todo el contenido de calidad. Y bueno, muchas veces la gente me pregunta, oye Hilda, ya tengo muchos puntos de utilidad, soluciones aceptadas. Y la verdad es que sí me incentiva, participo más, pero ¿para qué me funciona? Bueno, nosotros en la comunidad consideramos todas las cosas que tienen que ver, todo el contenido que se da y todos los puntos que se tienen para entonces darnos reconocimiento a esta gente que está ayudando y participando. Tenemos un participante destacado cada mes, así que si usted está muy activo, otro que es este mes, el siguiente de ustedes puede ser un participante destacado. Y eventualmente hasta convertirse en un VIP o hasta en un salón de la farra. Y bueno, quisiera agradecer a todos por su asistencia hoy día. Nada más recordarles que durante este evento vamos a tener una demostración en vivo también. La dinámica es que en cuanto yo termine, el experto va a comenzar con la presentación, va a tener su demostración. Y ustedes pueden ejercer todas sus preguntas a partir de ahora. Y nosotros vamos a estarlas gestionando para poder contestarlas, ¿de acuerdo? Al final tenemos también una sesión de preguntas en vivo de todas las que ustedes han ido brindando durante este evento. Y bueno, ya para comenzar quisiera presentarles a nuestro experto de hoy día. Su nombre es Gustavo Medina. Él trabaja actualmente como System Sales Engineer en el equipo de Enterprise Networking. Gustavo cuenta con más de 10 años de experiencia en seguridad y tecnologías empresariales desde que se unió Cisco en el 2009. Y ha trabajado con diversas tecnologías de seguridad en distintas ubicaciones, como el Research Triangle Park, Cadena del Norte y Ciudad de México. Se especializa en toda la gama de tecnologías de seguridad y a lo largo de su carrera se ha enfocado en distintas tareas, como son las escalaciones técnicas, la habilitación de partners a nuevas tecnologías, la revisión de exámenes oficiales de las certificaciones de Cisco, la creación de contenido técnico para el Cisco.com también. Y bueno, también ha sido ponente en distintos eventos de Cisco Live. Gustavo cuenta con diversas significaciones, como el CCNA, CCSI, CCNP y un CCIE en seguridad. Gustavo, bienvenido y muchas gracias por estar con nosotros hoy día. Y bueno, pues también tenemos un Question Manager que es el experto que nos va a estar apoyando, sobre todo a Gustavo, a resolver todas las dudas que ustedes tengan mientras se presenta. Su nombre es Gerardo Carrión, es un Consulting Systems Engineer en el equipo global de seguridad de Cisco para canales en la TAM. Cuenta con más de 15 años de experiencia en el área de IT y se especializa en el área de seguridad, particularmente en Advanced Threats, Cloud Security y Visibility Enforcement. Previo a Cisco ha trabajado en LACO, CA Technologies, NetQo, HP Services, Average Consulting, entre otras. Gerardo se ha gastado en la carrera de Ingeniería Cibernética y Sistemas Computacionales y cuenta con dos maestrías, una en Cibernética y Sistemas Computacionales y la otra en Networks Telecommunications Services. Tiene diversas certificaciones como CSNP Security, CSNP Wireless, CSNP, CSSP, CCDA, CCNA Routing y Switching, Firejumper at Bass Trail, OPSA, OPSST y SECOM, Source Fire Cell, Security Engineer y AMP, entre otras certificaciones de la industria. Gerardo, muchas gracias por estar con nosotros hoy día y bienvenido a esta sesión. Y bueno, pues también a todos ustedes que quieran ver a más detalle la presentación y todo lo que Gustavo nos va a presentar hoy día, ustedes pueden encontrarla en la comunidad. Les vamos a colocar la liga en el chat para que le den un vistazo con mayor profundidad a lo que está pasando ahora. Y bueno, pues todas las preguntas que ustedes tengan, solo quisiéramos pedirles por favor que las hagan en el panel de PIR o QIA, si es que su web está en inglés, está usualmente ubicada del lado derecho de su pantalla y en el móvil ustedes lo pueden encontrar en los tres puntitos que salen en su dispositivo abajo. Esto nos ayuda a nosotros a poder coordinar mejor las dudas y contestarles todo. Si ustedes tienen una duda relacionada a logística, como no tengo audio, mi pantalla, ese paso, por favor colóquela en el chat y nosotros les vamos a estar apoyando. Y bueno, pues finalmente tenemos un nuevo WebEx, muchos de ustedes ya lo saben, muchos no. Para que ustedes sigan esta presentación y no se la pierdan, recuerden así como ven su pantalla en la parte del medio, hay un menú desplegable, solo estén seguros de que eligen a la persona que está hablando, en este caso va a ser lo que está presentando Gustavo Medina. Y bueno, pues en este momento solo les deseo que aprendan mucho y bienvenidos a esta sesión. Gustavo, por favor, te doy los privilegios y adelante. Muchas gracias, Hilda, y gracias a todos por atender a este webinar. Hoy vamos a hablar de la nueva versión de FTD, que es 6.4. Ya salió hace un par de meses, pero creo que sí es importante que revisáramos las mejoras que tiene. Y también podemos hablar un poco de la versión 6.5, que es la que está pronta a salir al mercado. En la agenda lo que vamos a ver es, primeramente, la integración que tenemos con CDO, que es la nueva forma en la que podemos administrar nuestros dispositivos. No solamente FTD, pero igual vamos a hablar un poco más a detalle de eso en los siguientes slides. Es una administración basada en la nube y, como les mencionaba, vamos a profundizar bastante en eso. Tuvimos mejoras en administración de los tipos de consolas que teníamos anteriormente, FMC y FDM. También muchas mejoras para VPN, igual con FMC y con FDM. Multiinstancia, que era un feature o una funcionalidad que muchos de ustedes estaban esperando en FTD. Muchos que vienen del mundo de ASA estaban acostumbrados a multicontexto. Multiinstancia no es, por decirlo así, la traducción de multicontexto que teníamos en el ASA, pero para muchas funcionalidades es lo que podemos implementar hoy en día. Y Duo, que es nuestro multifactor authentication y nuestra última adquisición en el mundo de seguridad. Entonces, también desde que adquirimos Duo, lo integramos en nuestros, se ha ido integrando poco a poco en nuestro portafolio. El escenario obvio para integrarlo era con FTD. Y pues también vamos a ver un poco de cómo es esa integración y esa funcionalidad. También, expandiendo un poco, hemos tenido varias mejoras en herramientas. Por ejemplo, el Performance Estimator, que los ayuda a ustedes a seleccionar el hardware adecuado para sus necesidades. También tenemos el Firepower Migration Tool, que los ayuda a ustedes a migrar de una manera rápida y segura de ASA hacia código de FTD. Y son herramientas en constante evolución, por lo que también próximamente vamos a tener la capacidad de migrar de otras marcas a FTD. Entonces, como les comentaba, algo que sacamos recientemente, o más bien le hicimos un relaunch, fue al Cisco Defense Orchestrator. Esta no es una consola de administración nueva. Ya tal vez algunos de ustedes las conocen, porque la teníamos disponible para ASAs y dispositivos por medio de SSH, como los ISR. Sin embargo, en el último Cisco Live de San Diego, se le hizo un relaunch, porque ya vamos a poder soportar FTD. Que más bien, no vamos a poder soportar. Ya soportamos hoy en día FTD. A partir de ese evento de Cisco Live, que fue aproximadamente hace un mes, ya nosotros podemos soportar FTD después de la versión 6.4 en Cisco Defense Orchestrator. Entonces, la ventaja que nos da esto es que es una consola de administración en la nube. Y obviamente nos hace, o nos permite ser mucho más ágiles en la entrega de nuevas funcionalidades, recibir feedback de ustedes, para entregarlas de una manera más rápida. Otra de las ventajas que nos da es que podemos tener una política completamente unificada, ya que desde ahí mismo, esos objetos que nosotros tengamos, o esas políticas que tengamos, las podemos implementar para los dispositivos de ASA ya desde bastante tiempo, para los dispositivos FTD a partir de la versión 6.4, para los Meraki MX y también otro par de opciones que les voy a dar a continuación cuando hablo un poco del roadmap. Entre ellas, Security Policies de AWS, Policies de Umbrella y demás. Esta no es la única, sino que también hemos hecho mejoras en el FMC, que es la consola tradicional que utilizamos para administrar los equipos de FTD, y también FDM, que es el manager local. Entonces, recapitulando, tenemos tres formas de administrar nuestros equipos de FTD hoy en día. La primera es el FMC, que es una forma de administrar todos nuestros dispositivos. Todos los dispositivos FTD que ustedes tengan los tenemos desde una consola, que es el FMC. Y desde ahí ustedes pueden entregar políticas a muchos dispositivos o seleccionar solamente a los que necesitan. Luego, el Cisco Defense Orchestrator, que es nuestra nueva forma de administrar esos equipos. Igual, desde ahí mismo ustedes pueden administrar muchos dispositivos y le facilita esto al administrador. Y el FDM, que es nuestra forma de administrar el equipo local. Entonces, si hay una compañía, tal vez un poco pequeña, que no tiene problemas con ir implementando o administrando los equipos uno por uno, pues FDM es una opción para ellos. Y como les digo, en estas tres estamos invirtiendo bastante. Y no es que por nosotros haber hecho este relaunch de CDO, ya vamos a descuidar a las demás. Sino que las tres tienen un roadmap bastante sólido. Y vamos a seguir invirtiendo en las tres. Entonces, esta es de las ventajas que nos da CDO. Vean que nosotros tenemos la administración de políticas de objetos. Esto nos da una ventaja, ya que nosotros podemos ver cuáles son los objetos que no están siendo utilizados. Nos va a alertar de objetos que tal vez están duplicados. Entonces, esto es algo que le llama mucho la atención al administrador y les facilita su día a día. Otra de las opciones o de las facilidades y las bondades que nos da CDO es el tema de upgrades. Tradicionalmente, cuando el administrador tiene que velar por muchísimos dispositivos, el tema de los upgrades es una pesadilla. Porque, pues, tiene que tener su servidor de FTP o de HTTP local. Velar por el acceso de todos esos dispositivos a ese repositorio. Agendar los upgrades y demás. Por medio de CDO, ya ni siquiera ese administrador tiene que ir a Cisco.com a buscar la versión que quiere implementar. Simplemente, ahí vamos a tener el repositorio de todas las imágenes. Podemos hacer, agendar los upgrades para temas de redundancia. Cuando un, este, en el caso de uso que se tenga un failover, un active y un standby, pues el CDO se va a encargar de hacer un upgrade sin ningún tipo de pérdida de paquetes ni demás. O sea, sería un zero downtime. Y, pues, esto obviamente le facilita mucho la vida a los administradores. Ahorita vamos a ver un demo de cómo se hace eso. Pero sí, en síntesis, esto es lo que, los beneficios que nos brinda CDO. Los equipos soportados. Código FTD, como les mencionaba, a partir de 6.4. Hoy en día, sería la nueva familia 1000, que también anunciamos en ese Cisco Live. Y sería el reemplazo de la gama más baja que teníamos de ASA. O sea, los 55.06 y 55.08. Nuestras plataformas, 2100. También que tuvimos nuevo hardware en esa familia. Pero a partir de la versión 6.4. Acá es importante que ustedes tengan claro que nosotros, para administrar los equipos por medio de CDO, el equipo tiene que ser compatible con FDM. ¿Por qué? Porque con FDM, nosotros, la forma en la que administramos los dispositivos, es por medio de APIs, por medio de APIs. Y CDO utiliza esos mismos APIs para hacer esta administración y esta gestión. Entonces, nosotros, en las familias más grandes, o sea, en los 4000, 9300, todavía no soportamos FDM. Precisamente porque FDM, como les había comentado en un principio, está más enfocado para clientes pequeños, que van a hacer una administración dispositivo por dispositivo. Sin embargo, FDM fue tan exitoso y tan gustado, y aprendimos de que esta dirección de utilizar los APIs para gestionar y administrar, era la adecuada. Entonces, en próximas versiones, 6.5 y 6.6, vamos a soportar FDM en nuestra familia 4000 y en los 9300, y por ende, CDO también va a poder administrar estos dispositivos. De ASA, también esto lo soportamos desde antes. Recuerden que CDO no es nuevo, sino que ya tiene varios años en el mercado. Y está enfocado principalmente a ASA. Acá lo soportamos cualquier plataforma que soporte código de ASA, lo podemos administrar desde CDO. El único requisito es que tiene que estar corriendo más de la versión 8.4. Los Meraki MX, también esto ya está disponible. Nosotros podemos administrar nuestros dispositivos Meraki. Esto es muy útil para clientes que tal vez tienen un ambiente un poco mezclado, entre los branches, unos Meraki MX, en otros branches ASA y en otros branches FTDF. Esto ayuda bastante, porque si fuera un cliente que solo utiliza Meraki, pues el Meraki Dashboard es muy gustado. Sin embargo, ya cuando tiene esta combinación y esta mezcla, CDO le hace mucho sentido a los clientes. Entonces, se comunica igual por medio de APIs con el Meraki Dashboard, y todos los cambios que se realicen en CDO, se ven reflejados en el Meraki Dashboard, y viceversa. Tenemos un roadmap también bastante sólido para los Meraki MX. Hoy en día soportamos políticas de capa 4, nada más, pero para final de este año calendario, también ya vamos a poder soportar las políticas de capa 7. Entonces, todas estas políticas unificadas que nosotros tenemos en CDO, obviamente no aplican para todos los hardwares. No es lo mismo una política que yo tenga para Meraki, que una política que yo tenga para ASA o para FTD. Entonces, no es que por medio de CDO ya el hardware va a poder soportar algo que no soportaba antes, sino que nos vamos a encargar de traducir esas políticas unificadas para lo que pueda ser cada dispositivo. Y tener objetos consistentes a través de todos nuestros dispositivos. Esto también es algo que gustó mucho. Se presentó como beta en el Cisco Live de Barcelona a principios de año. Y es que nosotros, pues hay muchos clientes que utilizan AWS, y dentro de AWS nosotros tenemos también políticas de seguridad, pero no son tan sencillas de administrar. Entonces, nosotros, algo único en la industria, pues, es poder administrar estas políticas de seguridad de AWS dentro de nuestra consola de administración de CDO, o de Cisco Defense Orchestrator. Sí, igual, políticas son consistentes para que ustedes puedan implementar con todos nuestros dispositivos de seguridad, pero aparte, third parties como estas políticas de AWS. Esta se va a implementar en este, como les digo, ya está en beta y demás. Se demostró con muchos clientes desde principios de año, pero en agosto va a estar disponible ya como un feature completamente soportado. Y acá una de las preguntas obvias que hicieron los clientes que vieron este feature y les gustó bastante, fue ¿cuándo voy a poder soportar algo similar para Azure y para Google Cloud? Entonces, eso no lo tenemos disponible hoy en día, pero por la aceptación que tuvo esta funcionalidad con AWS, vamos a estar mirando a futuro, y en el roadmap estamos considerando también implementaciones similares para Azure y AWS. Entonces, vean que nosotros, por medio de CDO, vamos a tener una política consistente para todos nuestros dispositivos de seguridad. Desde los Meraki MX que ya hablamos, SD-WAN, que también está muy fuerte hoy en día en el mercado, y nosotros no solamente otorgamos un SD-WAN, sino que es un Secure SD-WAN. Entonces, hace mucho sentido que nuestras políticas de seguridad para SD-WAN puedan ser administradas desde la consola de CDO. Políticas de Umbrella también. Recuerden que Umbrella se está moviendo a ser nuestro Secure Internet Gateway. Entonces, ahí vamos a tener incluso políticas de firewall. Va a ser tipo nuestro firewall en la nube. Las aplicaciones que acabamos de comentar en el slide anterior de AWS, Azure, Google Cloud. Nuestros ASAs, obviamente, y nuestros FTDs. Y más en camino. O sea, es una plataforma en constante evolución. Entonces, no se extrañen de que integremos más y más productos acá. Esto es un poco de lo que soportamos hoy en día. Ya lo hablamos, pero estos slides ustedes los van a tener. Entonces, lo pueden utilizar como referencia. Ahí tenemos unas fechas tentativas de, por ejemplo, cuándo vamos a soportar las políticas de access list y VPN para SD-WAN. Las de Umbrella que les comentaba y demás. Ahora vamos a hablar un poco del Firepower Migration Tool. Tengo unos slides adelante en las que profundizo más. Pero algo que me gustaría mencionar es que este tool que nosotros utilizamos para migrar configuración de ASA a configuración de FTD automáticamente, también va a estar integrado, o más bien ya está integrado en CDO. Entonces, desde CDO, si ustedes están administrando un ASA, pueden utilizar esa misma configuración, migrarla a FTD y hacerle el deploy a un dispositivo de FTD. O igual lo pueden hacer offline. ¿A qué me refiero? A que ustedes pueden subir una configuración, aunque ustedes no estén administrando ese dispositivo ASA por medio de CDO, pueden subir la configuración, migrarla a FTD y implementarla en un dispositivo de FTD. Entonces, aquí lo más importante es que ustedes pueden ya probar este producto de CDO. Si ya son clientes de algún Firewall, ya sea de Cisco o de Meraki MX, ustedes pueden solicitar una prueba de CDO de 30 días. Únicamente van a ese link que les puse ahí y les van a otorgar un tenant o una cuenta que ya pueden empezar a utilizar. Vamos a tener a lo largo de la presentación unos polling questions. Entonces, si nos pueden ayudar a contestar este primer polling question, se los agradecería. Sería, ¿qué dispositivos FTD pueden ser administrados por CDO? Cisco Defense Orchestrator. ¿Cualquier FTD utilizando una versión 6.4 o más reciente? ¿Cualquier FTD que soporte FDM con una versión 6.4 o más reciente? ¿Cualquier FTD que sea administrado por FMC? Solamente la nueva familia 1000. Bueno, mientras esperamos por los resultados, vamos a seguir con la presentación. De lo nuevo que tenemos de 6.4 para FMC, esto es lo más destacado. Soportamos FMC virtual en Azure. Ya es completamente soportado. Nos lo estaban pidiendo bastante los clientes y ya lo pudimos entregar. Nuevo hardware de FMC. De hecho, hicimos un end of life recientemente, la semana anterior. De las consolas, la FMC 1000, la 2000, y sacamos la 1600, 2600 y 4600. Esto en realidad es como la evolución de hardware normal. No tiene otra razón más que eso. Simplemente migramos al nuevo UCS, donde, o el nuevo UCS que utilizamos para estas consolas. Entonces, en temas de capacidad y demás, es muy similar a lo anterior que teníamos, pero, pues es importante que lo tengan en cuenta. Ya, este, igual les puedo compartir el link del end of life de la familia anterior para que lo tengan como referencia. El hitcount, esto también fue bastante gustado, que lo que nos permite es desde la parte de ACP, de Access Control Policies, en FMC, ya nosotros podemos ver un hitcount y poder determinar cuáles políticas están siendo más utilizadas que otras. Para temas de troubleshooting, también es bastante útil, y lo entregamos en 6.4. Object usage, también nos va a decir la utilización de los objetos. Integración con CTR, espero que la mayoría de ustedes ya hayan escuchado qué es CTR, o Cisco Thread Response. Tenemos un par de slides más adelante, en las que lo comentamos más a detalle, pero, sí, a partir de esta versión de 6.4, ya nosotros tenemos una integración nativa con ese producto de CTR. Mejoras en tiempo de deployment. Esto viene desde la 6.2.3, algo de lo que recibíamos muchas quejas anteriormente era el tiempo que nosotros tardábamos en hacer estos deployments. Incluso un cambio pequeño, se tardaba más de 10 o incluso hasta 20 minutos en finalizar el deployment. Y, pues, esto lo hemos venido mejorando versión con versión. Y en 6.4, pues, no fue la excepción. Entonces, hemos recibido muy, muy buen feedback del tiempo de deployment que podemos entregar hoy en día. Y también tuvimos mejoras en VPN. Para FDM, o sea, nuestra consola de administración local, también tuvimos implementaciones de remote access VPN y site-to-site VPN. Anteriormente, cuando los clientes tenían un caso de uso de VPN, y no querían, tal vez, utilizar la consola de administración de FMC, porque tenían uno o dos equipos, eso era una limitante. Utilizar el FDM, porque no tenía todas las funcionalidades para remote access VPN o site-to-site VPN. Y esto, en 6.4, ya tenemos prácticamente el 80%, incluso en ambas, en FMC y en FDM, tenemos prácticamente un 80% de las funcionalidades o los casos de uso de VPN que soportábamos en NASA, o que soportamos hoy en día en NASA. Mejoras en identidad, Passive Authentication con Icepeak o con Full Ice, soporte para múltiples Active Directory Realms, también objetos, los hit counts, también aquí los tenemos en FDM. Esos son como los más importantes, pero también hicimos mejoras en Object Search, Trusted Certificate para Management y Login. Esto es lo que les mencionaba, de que ya podemos soportar el FMC virtual en Azure. Nada fuera de lo común ahí, simplemente de que ya lo podemos soportar. Ustedes pueden ir al Store de Azure y escoger el FMC virtual e implementarlo con el size que ustedes deseen o con el que necesiten. Algo interesante también es que ahora podemos tener ASA y FTD en el mismo chasis de los 9000. Nosotros ya en la 6.3, en la versión 6.3 habíamos implementado multi-instance. En esta versión 6.4 hicimos varias mejoras a multi-instance. Esto es muy interesante porque ustedes pueden utilizar un ASA en modo nativo, en un Blade, y en otro Blade utilizar ya sea FTD o en contenedores utilizar también FTD. Entonces, como pueden ver en el dibujo, vean que en el primer Security Module tenemos ASA corriendo nativo, en el segundo tenemos FTD corriendo nativo, y en el tercero ahí tenemos multi-instance implementado. Entonces, en esta versión aún no se soporta clustering, está en camino, está en roadmap, y todavía no incluimos soporte de containers para ASA. Claro, si ustedes tienen ASA, pues podrían implementar multiple context y demás. Pero este caso de uso es muy interesante porque muchos clientes tal vez quieren, en un mismo chasis, utilizar, o tienen casos de uso de VPNs que no se soportan en FTD, como Clientless, Clientless SSL y demás. Entonces, ya no necesitan otro equipo aparte para estas funcionalidades, sino que dentro del mismo chasis, nosotros podemos, pues hacer que el código de ASA, o la instancia de ASA más bien, maneje todas las necesidades de VPNs que ustedes puedan tener, y luego el otro módulo de corriendo FTD, pues maneje todas nuestras capacidades, todas las necesidades de Next Generation Firewall que ustedes puedan tener. Más. O sea, acá también importante mencionar que está disponible para FXOS 2.6.1, FTD 6.4, en adelante obviamente, y de versión de ASA tiene que ser 9.12.1, en adelante. El hit count que habíamos mencionado, vean como aquí ustedes ya pueden ver para estas reglas que implementaron, cuántos hit counts han tenido. Para temas de troubleshooting, o ver que las reglas que implementaron están siendo utilizadas, es muy, muy útil. Y lo pueden desplegar desde la parte de ACP del FMC. También tuvimos bastantes mejoras para deployments virtuales. En temas de escalabilidad, ya nosotros podemos permitir que con FTDV, el FTD virtual, podamos elegir más núcleos en plataformas virtuales como Wimware o KDM. Anteriormente no teníamos esta posibilidad, y nos lo pedían bastante, y ya nosotros podemos entregar esta funcionalidad. También tenemos, o implementamos más bien, Data Plane Development Kit, o DPDK, que en realidad es solamente un estándar para el rendimiento. No es algo que ustedes tengan que configurar, o algo en lo que tengan que tener mucho detalle, nada más que tengan conciencia de que ya está ahí entregado, y otorga una mejora significativa en el rendimiento. Ahora vamos a hablar un poco de Cisco Thread Response, que es lo que les comenté anteriormente, y espero que muchos de ustedes lo conozcan. Los que no, aparte de lo que vamos a comentar hoy en día, sí investiguen un poco más, o háganos las preguntas que necesiten, porque la verdad es que este es un producto que sí revoluciona el mercado, no hay nadie más en la industria que tenga algo similar, entonces lo que tenemos que hacer es sacarle provecho. Cisco Thread Response es nuestro, perdón, Cisco Thread Response es nuestro, nuestra manera de entregar una arquitectura integrada. Recuerden que Cisco, desde que decidió enfocarse completamente o de lleno en seguridad, fuimos adquiriendo muchas tecnologías de seguridad, muchas de las cuales eran las mejores en su campo, pero nosotros, el valor adicional que entregamos es que todas estas arquitecturas se hablen entre sí. Y Cisco Thread Response es la primera prueba de que en realidad esto o todo esto que hemos formado a lo largo de los años y todos estos millones de dólares que se han gastado en todas esas adquisiciones, pues sí son una arquitectura integrada y trabaja como tal. Entonces, Cisco Thread Response es nuestra herramienta de respuesta de incidentes, la utilizamos para detección, investigación y remediación de amenazas y como funciona es que nosotros, de hecho déjenme pasar a la siguiente slide, como funciona es que nosotros primeramente vamos a tener muchas fuentes de inteligencia, una de ellas pues talos, virus toral y demás para poder revisar muchos observables que son los que nosotros llamamos observables o indicadores de compromiso. Entonces, en el caso en el que alguno de sus o les voy a poner un ejemplo mejor, en determinado caso de que salga una amenaza nueva que ustedes vean en las noticias o en un blog puede ser de talos o de alguien más, de alguna compañía de research, pues en estos blogs por lo general siempre se van a poner estos indicadores de compromiso. Ahí la pregunta es o cómo un equipo de respuesta de incidentes o un SOC reacciona ante este nuevo evento. Por lo general tendría que ir investigando cada uno de esos indicadores de compromiso dispositivo por dispositivo que ellos tengan de seguridad investigando tal vez con VirusTotal o con Talos qué es lo que conocemos de cada uno de esos indicadores de compromiso. Nosotros con Thread Response, con Cisco Thread Response, lo que hacemos es automatizar esta respuesta de incidentes. Entonces, desde el momento en el que algún usuario o algún administrador del SOC o del equipo de respuesta de incidentes quiere investigar esta nueva noticia que observó o este blog que estaba leyendo, pues simplemente puede copiar todos esos indicadores de compromiso, literalmente pegarlos en nuestra consola de Cisco Thread Response e ahí mismo Cisco Thread Response lo que va a hacer es entregar de una manera gráfica como pueden ver acá en el dibujo de la consola qué es todo lo que nosotros conocemos de esos observables o indicadores de compromiso que puede ser un hash de un archivo, una IP, un dominio, una URL y demás. Vamos a hablar con Talos, con ThreadGrid, con VirusTotal para ver qué conocemos de esos observables y también podemos observar cómo se ha movido, si se ha movido lateralmente entre nuestra organización. Lo que nosotros podemos o la arquitectura que habla hoy en día con Cisco Thread Response es Ampara Endpoints, Umbrella, Email Security y Next Generation Firewall y Next Generation IPS que es lo que estamos comentando hoy en día a partir de la versión 6.4. Otra forma en la que podemos consumir eso es que incluso desde ese plugin, perdón, desde ese blog que ustedes estaban leyendo podemos tener un plugin en Chrome y desde ahí hacer un pivot hacia Cisco Thread Response. Entonces, básicamente lo pueden hacer desde cualquier dispositivo que tenga en administración de HTML o desde algún blog que estén leyendo en Internet. Otro ejemplo sería si ustedes están viendo alguna alerta en Splunk, desde Splunk pueden, si tienen ese browser plugin, pueden hacer pivot a Cisco Thread Response, hacen un casebook y desde ahí empiezan la investigación. Entonces, esto básicamente es facilitarle la vida al equipo de respuesta de incidentes y del SOC. Algo de lo que hemos implementado en la versión 6.4 son eventos de High Fidelity. De hecho, si me regreso un slide, vean que aquí la tercera manera de consumir Cisco Thread Response es con High Fidelity Events. Entonces, nosotros constantemente vamos a estar recibiendo incidentes o más bien eventos desde la consola de FMC, pero lo que implementamos fue eventos de High Fidelity. Esto quiere decir que son eventos a los que tenemos que ponerle más atención y van a entrar directamente a la parte de Incident Manager dentro de CTR para que el equipo de respuesta de incidentes los atienda con más rapidez y los pueda resolver más ágilmente. Vamos a ver, antes de seguir con el siguiente polling question, vamos a ver los resultados de... Entonces, la primera pregunta que realizamos fue, ¿qué dispositivos FTD pueden ser administrados por CDO? Cualquier FTD utilizando una versión 6.4 o más reciente, ese tuvo el 23%. Recuerden que les comenté que solamente los que podemos administrar por medio de FDM. Entonces, si la mayoría la tuvo correcta, cualquier FTD que soporte FDM con una versión 6.4 o más reciente. En las siguientes versiones, vamos a implementar FDM para las familias más grandes, 4100 y 9300. En el momento en el que esas familias ya soporten FDM, también van a poder integrarse con CDO. Y vamos a seguir con el siguiente polling question. ¿Cuál de los siguientes puntos es cierto con respecto a CTR o Cisco Threat Response? ¿Hace la administración de los productos de seguridad de Cisco más sencilla? ¿Facilita la investigación de amenazas utilizando los productos de seguridad de Cisco? ¿Es un producto adicional del portafolio que detecta amenazas? ¿Es una consola de administración para AMP? ¿Querías comentar algo de CTR? Sí, claro. Gracias, Gus. Sí, para la parte de CTR, ustedes recordarán como dijo Gus, es un dashboard donde por medio de las aplicaciones sacamos información y muchas veces lo podemos llamar como el dashboard de Dashboard donde tenemos visualmente todos los eventos. Recuerden que todos estos eventos vienen de la parte también de la inteligencia artificial que se tiene con Talos. Entonces, de todos los productos de Cisco tenemos información de Umbrella, de Email Security, de otros equipos como en este caso Firepower, ¿no? y esta información se hace una automación, inteligencia artificial, se mete dentro de estos motores de búsqueda y lo que se hace es tener la visibilidad de eso de un contexto en tu ente por donde entró la amenaza, ya sea por el endpoint, a lo mejor, digamos, en la nube por medio de un command and control y esta información nos lo muestra el dashboard. En esta parte tenemos nosotros en Cisco diferentes, algunos eventos como workshops que se llaman Threat Hunting. En esta parte lo que se hace es que ustedes prueban las herramientas ya sea como clientes o como partners y que vean lo fácil que hacer es esta búsqueda de vulnerabilidades, ¿no? con los productos de Cisco. Entonces, vamos a encargarles que contacten al ingeniero de Cisco local, ingeniero de ventas porque se están haciendo cada mes en los diferentes países y estos eventos obviamente no se hacen de manera remota porque tienen que estar ustedes ahí probando las herramientas pero les comentamos esto y esta solución digamos que en estos momentos este dashboard es gratis lo pueden ocupar si tienen cualquiera de las soluciones de Cisco que vamos a mencionar más adelante lo pueden tener, ¿no? Entonces, solamente era acotar un poco lo que decía Gus y complementarles, ¿no? Entonces, recuerden si tienen la inquietud de probar los productos de Cisco este es como la mejor vía de hacerlo. Bueno, voy a aprovechar ya que están comentando ustedes dos y hay una duda que creo que ya la contestaste pero más vale acotar y concretar esto y dice Cisco 3Despont ¿cómo se licencia? ¿cuál es la licencia? ¿o ya viene incluido en algún otro producto? Tú acabas de mencionar algo muy importante entonces pueden aclarar esa parte para ya poder continuar Eso es lo mejor de todo que es gratis Sí Entonces, si ustedes utilizan cualquiera de los productos que están integrados hoy en día con CTR pues ya tienen acceso a CTR entonces es nada más utilizarlo y sacarle provecho Es correcto Y pues también tenemos un roadmap para CTR entonces Stellwatch es el que está más pronto a integrarse y Stellwatch también se va a integrar a CTR Y aquí también importante recalcar lo que mencionaba Gerardo de esos workshops Ninguna solución de seguridad por más robusta que sea va a bloquear el 100% de las amenazas que nosotros tengamos Entonces en estos workshops básicamente nosotros les enseñamos cómo utilizar CTR para poder hacer una casa de ese 1% de las amenazas que sí logró ingresar a nuestra organización Entonces cómo nosotros reaccionamos o cómo investigamos si una amenaza está dentro de nuestra red por medio de esta arquitectura integrada que podemos brindar hoy en día También tenemos la parte de Visibility and Eventing disponible con CDO nosotros vamos a poder entregar una capacidad de login también en la nube Esto lo utilizamos similar o más bien utiliza arquitectura que nosotros tenemos con Stelwatch Cloud Entonces ahí tenemos una historia bastante interesante porque pues podemos complementar estos logins con inteligencia artificial de Cognitive y de Talos de Stelwatch Cloud y le entrega muchísimo valor a nuestros clientes y a nuestros usuarios Entonces a futuro como pueden ver podemos tener almacenamiento a largo plazo de eventos y eso nos va a permitir hacer un análisis adicional de comportamiento o sea que ver si tal vez no detectamos algo como una amenaza pero sí un cambio de comportamiento que nos puede disparar una alerta y pues investigaciones forenses ¿no? ¿Qué fue lo que pasó a partir de cierta alerta por medio de esta capacidad que tenemos de eventing y visibility? Las mejoras de remote access VPN en FDM ya soportamos multiple connections profiles que era una de las limitantes que tenían los usuarios de FDM eso obviamente también va de la mano con múltiples group policies que nos permiten diferentes niveles de autorización si yo quiero que los usuarios de cierta parte de la organización tengan acceso a ciertos recursos y otra parte de la organización acceso a otros lo podemos perdón entregar por medio de estos group policies split DNS assessments de postura por medio de ICE y change of authorization y también tenemos radius authentication con client certificate ¿ok? y también two factor authentication o sea soporte de two factor authentication para Duo ¿ok? también soportamos double authentication entonces double authentication lo que hace es agregar otra capa de seguridad a la autenticación de VPN esto no no es lo mismo que two factor authentication porque con two factor authentication nosotros lo que evaluamos es que el usuario sepa algo que sería su password o sea something that I know y something that I have o sea que posee algo puede ser un hardware token o por medio de Duo sería su dispositivo móvil ¿no? que es lo que va a entregar su segundo factor de autenticación pero con double authentication básicamente nosotros tenemos dos servidores de autenticación pero eso sería dos passwords por decirlo así o sea something that I know esto no es o no se tiene que confundir con redundancia no es de que si la primera autenticación con LDAP falló paso a la segunda autenticación con RADIUS y ya el usuario va a ser autenticado sino que ambas tienen que ser exitosas aunque obviamente cada una de ellas sí puede tener servidores de backup ¿ok? entonces vean que aquí nosotros podríamos entregar algo interesante como double authentication una autenticación primaria de LDAP una autenticación secundaria de RADIUS o client certificate y los dos servidores de autenticación ¿ok? igual esto también se puede integrar con Duo entonces Duo es nuestro multifactor authentication que ya habíamos mencionado lo adquirimos prácticamente hace un año poco menos fue en octubre del año pasado y Duo ha sido tan exitoso y una de las razones por las por las cuales ha sido tan exitoso es porque siempre se ha centrado en la facilidad del usuario entonces el two-factor authentication o el multifactor authentication en realidad no es nada nuevo ¿no? tiene muchísimos años en la industria pero no ha sido tan adoptado como se debe porque es un poco tedioso para el usuario pues estar sacando su token de hardware copiar el código que le genera y poderlo ingresar este o sea la aplicación que está tratando de utilizar entonces si ustedes utilizan para accesar su cuenta bancaria utilizar su banking utilizan un hardware token pues podrán estar de acuerdo en que si es un poco tedioso estar cargando su hardware token metiendo un código copiarlo y demás ¿no? entonces Duo lo que en lo que se enfoca es en hacer toda la vida más fácil para el usuario final el usuario final no tiene que estarse preocupando porque su seguridad o sea no tiene que estarse preocupando por procesos que mejoren su seguridad a lo que le preocupa es simplemente conectarse de la manera más rápida y sencilla que pueda entonces nosotros en Duo el método de multifactor authentication más común que existe es el Duo Push entonces el Duo Push es que básicamente nosotros vamos a tener la aplicación de Duo instalada en nuestros dispositivos móviles y ese segundo factor de autenticación en lugar de que sea un código que el usuario tenga que copiar y pegar en su aplicación simplemente lo acepta como una notificación y listo y de esa manera nosotros podemos estar entregando la seguridad de que ese usuario es quien dice ser porque él es el único que tiene acceso a ese dispositivo ok eso aparte nos da muchas otras ventajas al administrador más que todo porque también le da visibilidad de quiénes son esos usuarios desde qué ubicaciones se están conectando qué equipos se están utilizando para conectarse o para ese segundo factor de autenticación por ejemplo si están utilizando iOS o iPhones con un software desactualizado y demás eso el usuario o más bien el administrador no tenía visibilidad de eso antes con Duo pues se da cuenta de muchas cosas el usuario y pues ya nosotros lo tenemos implementado con FTD VPN tenemos dos maneras de hacerlo básicamente la primera integración es con authentication proxy o sea tenemos que levantar una authentication proxy de Duo y hablar con él pero también lo podemos hacer por medio de LDAP o LDAP o RSSL por medio del FMC aquí necesitamos hacer un poco de unos trucos con FlexConfig pero próximamente en la versión 6.5 también lo vamos a poder utilizar con FDM y aquí nada más importante que el prompt tradicional sería o más bien el prompt que va a recibir el usuario va a ser el tradicional de AnyConnect entonces déjenme compartirles un demo rápidamente de cómo funciona vean aquí mi AnyConnect y yo me voy a conectar a a este Data Center de San José ahí estamos iniciando la postura y vean que acá yo me voy a autenticar ese sería mi primer factor de autenticación y aquí voy a elegir el Duo Push para mi dispositivo móvil aquí voy a recibir el Push ya lo recibí incluso lo podría aceptar sin necesidad de sacar mi teléfono de mi bolsa y aceptarlo desde mi Apple Watch ese es mi segundo factor de autenticación y ya ahí automáticamente me conecto acepto el prompt y listo entonces esta es la integración que podemos hacer tanto con ASA como con FTD y pues algo de lo que es interesante es que a pesar de que hoy en día los ataques son muy avanzados y tenemos campañas de crimen organizado muy muy avanzadas la mayoría y según los últimos estudios y reportes de mercado que tenemos la mayoría de los ataques son utilizando credenciales comprometidas entonces una de las maneras más sencillas de evitar esto o evitar que alguien se pueda conectar a pesar de que tenga las credenciales comprometidas de otro usuario es un segundo factor de autenticación entonces si yo tengo usuarios o si Gerardo por ejemplo dejó su password apuntado en un post en su cubículo o en su oficina y yo llegué y ya tengo acceso a esas credenciales a pesar de que yo me trate de autenticar con las credenciales de Gerardo no voy a poder tener acceso a los recursos ya que el segundo factor de autenticación le va a llegar al dispositivo de Gerardo y solo Gerardo tiene acceso a él entonces vamos a realizar el tercer polling question no sé si tenemos los resultados de la anterior si puedes visualizarlos si no yo te los comparto no si quieres compártelos porque no los puedo ver de la pregunta anterior la polling question 2 la mayoría de la gente te contestó facilita la investigación déjame repetir la pregunta para tenerlos a todos en la línea la pregunta era ¿cuál de los siguientes puntos es cierto con respecto a CTR y la mayoría de la audiencia contestó que facilita la investigación de amenazas utilizando los productos de seguridad de Cisco perfecto si están poniendo atención los tienes contigo básicamente es eso como la mayoría de ustedes respondió correctamente pues es eso nosotros podemos utilizar no es un producto aparte que está dedicado a la investigación es un producto aparte que se comunica con todos los otros productos para de una manera gráfica pues poder ayudarlos a ustedes con la investigación bueno más que todo detección investigación y respuesta ante incidentes así es y ahora pues ya nada más los invitamos a consultar esta pool encuesta empresa está activa ahora entonces ¿qué valor agrega utilizar Duo para AnyConnect? evita que atacantes con acceso a credenciales comprometidas puedan conectarse por medio de VPN ayuda a los usuarios a cumplir con requerimientos de compliance y regulaciones el administrador obtiene visibilidad importante de sus usuarios para asegurarse que los dispositivos utilizados cumplen con las políticas de la empresa todas las anteriores continuamos recuerden que les mencionaba que tenemos también varios tools nuevos para este FTD uno de ellos que es muy gustado es el Performance Estimator Tool entonces esto les ayuda a ustedes a poder hacer un sizing adecuado del hardware que necesitan para las necesidades de su compañía entonces esto tradicionalmente como se hacía antes era ir a revisar los data sheets y demás sin embargo como pasan los data sheets de cualquier producto de industria pues se hace con tráfico muy específico pues para obtener obviamente la mayor el mayor performance de la caja este Performance Estimator es con tráfico más real e incluso ustedes lo pueden modificar pueden modificar el tamaño de paquetes dependiendo de las necesidades que ustedes tengan en su empresa y basado en eso y en pruebas que nosotros tenemos internamente y demás les va a dar un resultado adecuado del hardware que ustedes necesitan para esas necesidades también lo tenemos como aplicación para móviles y este es el url para que ustedes lo puedan utilizar ngfwpe de performance estimator .cisco.com igual no es que les digo que no revisen los data sheets pero de aquí ya pueden brincar y comparar con los data sheets es bastante útil y como funciona es que de hecho tenemos personas de la business unit dedicadas a estos tools entonces todo el feedback que ustedes tienen o si tienen problemas como box o algo que no está funcionando correctamente ustedes lo entregan a manera de feedback dentro del mismo tool y esto se trata como si fuera un producto de cisco entonces hay personas encargadas a arreglar esos box a implementar los enhancements y demás entonces si todo el feedback que ustedes nos puedan entregar es bastante útil para mejorar el tool cada día estas de las cosas que nosotros también podemos entregar vean el SSL decryption si ustedes necesitan hacer SSL decryption pues también lo pueden seleccionar ahí próximamente van a tener la opción de escoger para VPN dependiendo de la cantidad de VPN que necesiten y demás el tool les va a entregar el hardware que necesitan ahora el migration tool ya hablamos un poco de que este migration tool está integrado dentro de CDO pero eso es nuevo como nació el migration tool era un programa completamente stand alone aparte entonces lo que el valor que nos da el migration tool es primero de reportes nosotros antes y después de la migración vamos a tener reportes de si algo fue que era lo que íbamos a migrar y qué fue lo que se migró si hubo problemas en el medio y demás tenemos capacidad para editar la configuración que se está migrando o sea ustedes pueden subir una configuración y tal vez decir todas estas reglas no me hacen falta migrarlas a FTD no las voy a querer en mi nuevo dispositivo de FTD simplemente no lo selecciono y no van a y el resultado va a ser que nada más están migrando lo que ustedes querían desde un principio tenemos login corriendo live para que ustedes puedan obtengan visibilidad de si algo está fallando también tenemos la posibilidad de que si algo falló nosotros lo revisamos y después pueden reanudar desde ese momento en que falló o sea no tienen que empezar desde cero la automatización esto es de lo que soportamos hoy en día la migración de access list NAT objects interfaces reglas de FQDN como las movemos a FTD que aún no son soportadas multicontexto o sea si está muy grande una configuración de multicontexto de ASA hacia multiinstance en FTD eso lo pueden hacer por medio del tool migración selectiva es lo que les comentaba que solamente seleccionan lo que quieren migrar y optimizaciones o sea si nosotros detectamos que en la configuración original de ASA hay muchos objetos que se pueden reutilizar nosotros lo optimizamos detección y resolución de conflictos de objetos va de la mano con el punto anterior y luego la escalabilidad está basado en los REST APIs de FMC se soporta tanto para Windows como para Mac y está integrado con CDO que ya lo comentamos también tiene es abierto en temas de APIs para programabilidad así que ustedes si tienen su propio desarrollo o si tienen tools principalmente service providers son los que utilizan esto más que ya tienen sus propios tools pues aprovechan las APIs de este migration tool para seguir su workflow con los tools que ellos ya sabían posiblemente implementado anteriormente y así es como funciona nosotros subimos la configuración al Firepower Migration Tool el Standalone en Windows o Mac o subirlo a la parte de CDO de ahí nosotros vamos a hacer unas llamadas de API al FMC y ya después de esas llamadas simplemente hacemos el deploy al dispositivo de FTD estos son los reportes y mucho de esto es como les comentaba nosotros recibimos feedback de usuarios finales que nos decían a mi me gustaría tener reportes antes de la migración esas son funcionalidades que hemos ido entregando basado en feedback vean aquí como nosotros podemos ver que 652 líneas de access list fueron migradas 30 interfaces lógicas 29 rutas estáticas y demás esta es la parte de selective migration que yo les comentaba aquí nosotros podemos escoger únicamente lo que necesitamos o lo que queremos y deseamos migrar si vamos a migrar de contextos a instancias también lo podemos hacer con este tool así es como se ve más o menos y también algo que quería mencionarles es la parte de TLS decryption entonces nosotros ya soportamos en nuestro hardware decrypción de TLS para todos los casos de uso ya sea para compliance o como para inspección avanzada de tráfico tenemos interoperabilidad con TLS 1.3 ahí lo que hacemos es que lo bajamos o hacemos un force a que esa comunicación o esa negociación negocie TLS 1.2 y se soportan los modelos 2100 4100 y los 9300 en la nueva familia que comentamos que ya salió los mil son más pequeños ahí es una combinación no hacemos todo en hardware sino que hacemos una parte en software y una parte en hardware por eso es que no está en este slide pero esto ya en 6.2.3 fue cuando nosotros lo implementamos sin embargo había que implementar un comando para prender esa funcionalidad en 6.3 ya nosotros lo teníamos on por defecto y en 6.4 hicimos muchas mejoras en la arquitectura y multi instant support esto es que nosotros en una de las instancias que tengamos FTD podemos habilitar el TLS decryption de hardware a futuro lo que queremos es que todas las instancias puedan tener esta funcionalidad hacer ese hardware decryption en todas las instancias que nosotros tengamos y esto la verdad es que ustedes lo pueden comprobar que a nivel de industria es el que ofrece mayor rendimiento no sé si podemos ver la última ¿pueden question? por supuesto si todas las anteriores ¿qué valor agrega utilizar Duo para Nconnect? todas esas opciones evita que los atacantes con acceso a credenciales comprometidas puedan tener conexión a VPN obviamente es como la más obvia la segunda ayuda a los usuarios a cumplir con requerimientos de compliance esto es muy importante porque muchos de los clientes que se quieren certificar con regulaciones como de PCI y demás y otro tipo de regulaciones pues les exigen un segundo factor de autenticación especialmente si ellos utilizan transacciones o si hacen transacciones bancarias entonces Duo es muy importante ayudarlos a cumplir con esos requerimientos y la tercera que le da al administrador mucha visibilidad de lo que están utilizando sus usuarios como dispositivos seguros y verificar si eso cumple con las políticas de seguridad de su empresa o si los usuarios se están conectando desde los países que deben estarse conectando o sea imagínense que con Duo nosotros podemos ver si no sé alguien o tenemos varios logins de Ucrania y no tenemos operaciones en Ucrania entonces ya obviamente eso nos dispara alertas y podemos tomar acción basada en eso permitir por ejemplo logins solamente de los países autorizados donde nosotros tenemos operaciones perfecto tenemos algunas dudas tenemos algunas dudas digo Gerardo ha hecho un esplendio trabajo contestando una cantidad de dudas tremendas y Gustavo tenemos algunas pendientes te puedes comentar una que nos hicieron de las VPN que estabas comentando dice las VPN clientless que existían en los ASAS ya están disponibles en la versión 6.4 dice tengo algunos clientes solicitándolo no y eso tampoco está como pronto a liberarse la verdad es que en FTD no se está invirtiendo para ese tema o ese caso de uso específico de clientless sin embargo con multiinstance si es una necesidad primordial para el cliente si lo que pueden hacer es poner una instancia corriendo ASA para el tema de clientless y otra instancia corriendo FTD para el tema de Next Generation Firewall ok gracias hay otra también que nos dicen para la administración de AWS se licencia una licencia por PVC o como se está manejando no o sea no es una no se necesita una licencia aparte sino que lo que hace es CDO se comunica por medio de APIs con AWS entonces si ustedes tienen ya su VPC en AWS es como en vez de que usted lo administre manualmente en la consola de AWS lo pueden hacer desde CDO pero no no requiere una licencia y demás y la última pregunta que tengo aquí anotada las configuraciones de VPN están soportadas en la Migration Tool o en este Migration Tool de si no todas pero si de hecho en la versión 2 de VPN ya la mayoría de casos de usos de Site to Site y Remote Access se soportan gracias gracias no sé si tengas altura por ahí de hecho sí muchísimas gracias Gerardo muchísimas gracias Gustavo por esta excelente presentación gracias también a toda la audiencia que nos acompaña en este momento lo que nosotros estamos haciendo es leyendo parte de las preguntas que ustedes nos han ido atorgando a la largo de la sesión yo también voy a complementar con algunas y siguen apareciendo más si tienen dudas por favor colócalas en el Q&A o PIR otra de las dudas que están y también los mandé al evento con Osvaldo para más detalles sería cuáles son las principales diferencias es decir ventajas y desventajas entre multicontexto de ASA y multi-instance de FTD sí la verdad es que tienen casos de uso un poco diferentes en ASA nosotros en algunas ocasiones lo único que necesitábamos era una separación de ruteo sin embargo en los ASA no existía la funcionalidad de VRF como lo teníamos en los routers entonces eso era un poco una desventaja a mi parecer porque en ASA si tú querías simplemente una separación de rutas de tablas de ruteo para tus diferentes clientes tenías que implementar multicontexto y eso significa pues una licencia de multicontexto o sea se licenciaba aparte ese era un tema nosotros ahorita nuestra visión es que en FTD para esos casos de uso donde se necesita simplemente una separación de ruteo vamos a implementar VRF en 6.5 y 6.6 ustedes van a ver esa funcionalidad de VRFs otra de las desventajas de multicontexto es que nosotros hacíamos esa separación a nivel de código entonces habían funcionalidades nuevas que no se soportaban en multicontexto muchas funcionalidades no se soportaban en multicontexto por ejemplo VPN por mucho tiempo no se soportaba en multicontexto ya en las versiones más recientes si se soportaba pero este es el riesgo de hacer esa separación a nivel de código de que conforme van saliendo nuevas funcionalidades pues nosotros tenemos que volver donde el equipo de multicontexto y decirle oye tu separación de código tienes que implementar estos estos nuevos cambios para esta nueva funcionalidad entonces se hace un poco tedioso sin embargo con multiinstance nosotros lo que hacemos es básicamente una separación de docker tradicional como el docker que conocen entonces tenemos básicamente utilizar el mismo mismo código en instancias diferentes separadas a nivel de recursos y demás entonces lo que se soporta en ftd tradicional se va a soportar en multiinstance es una de las ventajas que nos da utilizar docker como se utiliza docker para cualquier aplicación o sistema operativo hoy en día de acuerdo muchas gracias gustavo ahora si tenemos varias dudas vamos a tratar de abordarlas posibles y general también nos está apoyando ya a contestarlas hablar de forma hablada o también escrita ¿qué mejoras se tienen a nivel telemetría en la versión 6.4 tenemos mucha de hecho es algo de lo que nosotros hemos venido trabajando desde la versión 6.3 nosotros podemos obtener telemetría de qué es lo que están utilizando nuestros clientes obviamente no datos y demás simplemente telemetría para nosotros pues poder hacer un engage con ellos y ver si hay features que no están utilizando que adquirieron que lo puedan implementar y demás y entonces aparte de eso con esta arquitectura integrada que tenemos como por ejemplo CTR y demás pues utilizamos toda esta telemetría también nuestras mejoras de telemetría Excelente aquí tengo otra duda también y creo que es importante que esto quede muy claro nos preguntan aquí ¿qué es multi instancia o multi instan ok es básicamente una separación a nivel de recursos para poder tener varias instancias de el código corriendo en la misma caja o sea que en lugar de que tú tengas dos o tres cajas para diferentes separaciones que tú utilizas con tus clientes o sea un tipo de multi tenant tú desde tu mismo hardware puedas tener estas instancias corriendo completamente aisladas entonces es básicamente como hacer un delivery de la virtualización que tú utilizas en ESXi y VMware y demás pero que lo tengas dentro de tu chasis de FTD de acuerdo aquí tengo otra dice existe la forma de autentificar los usuarios de AnyConnect con AD Active Directory supongo que se refieren a grupos específicos sí sí ahí lo que puedes hacer es algo que se llama el DAP attribute mapping y es completamente soportada con FMC no lo puedes configurar desde el FMC nativamente pero esto lo soportábamos en ASA entonces tienes que implementarlo por medio de FlexConfig se implementa en FlexConfig en FlexConfig exacto ok muy bien aquí dame un momento porque si tenemos varias ya juntas aquí ¿hay algún roadmap para integrar multi-instance en equipos FirePower 2100? sí se está comentando pero todavía no te podría dar un este un tiempo determinado pero sí 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 se está evaluando se está evaluando de acuerdo hablando de los equipos 2100 la TLC de encryption está soportado para esa versión sí sí correcto de acuerdo muchas gracias aquí hay otra duda qué versión de FTV se recomienda para implementaciones nuevas la 6.4 me imagino pues ahí tenemos básicamente dos opciones si nosotros lo que buscamos es estabilidad o sea si ustedes quieren hacer una prueba de concepto y demás o si tienen un ambiente en producción la versión de estabilidad recomendada hoy en día por la business unit es 623.13 ok sin embargo para nuevas funcionalidades y demás recomendamos la última versión el último maintenance release de la 6.4 ok si o sea si ustedes están implementando una prueba de concepto o un ambiente nuevo con cliente la 6.4 con los nuevos features es la más recomendada y ya para ambientes productivos pues sí se bajan las versiones para tener como una estabilidad sí y esto básicamente es por la cantidad de feedback o retroalimentación que hemos tenido de ambientes en producción entonces una de las más implementadas es 6.2.13 sin problemas entonces así para no es que en 6.4 ya van a tener problemas de estabilidad sin embargo la que ha sido más battleproof por decirlo así la que ha estado en batalla en zona de guerra es la 6.2.13 pero para nuevas funcionalidades pueden ir a la última de 6.4 la última en 6.4.com de 6.4 de acuerdo muchas gracias aquí tengo otra duda ¿existe alguna política para bloquear Ultrasurf como extensión en Google Chrome a nivel Firepower? sí lo que pasa es que bloquear Ultrasurf es un poco complicado y la parte que hacemos perdón que te interrumpa es CONAM que todos conocen los procesos que ejecuta Ultrasurf dentro de la máquina con eso podemos hacer bloquear procesos y es lo más estable claro apoyándonos de Firepower en ciertos puntos pero es como la forma que en Cisco lo atacamos sí exacto o sea el Firepower igual nosotros con esa opción en específica del 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 plugin este si lo vemos pero no es como que con solo esa política de Firepower ya podemos bloquear Ultrasurf completamente sino que siempre hay posibilidad de bypasearlo entonces si se necesitan como otros tweaks por ejemplo si tienen AMP como decía Gerardo una manera eficaz de poderlo bloquear de acuerdo aquí tengo otra duda tratamos de contestarlas todas quizá no lo logremos pero aquellos que no se puedan quedar va a estar disponible la grabación no están haciendo esta pregunta en la misma página donde ustedes regresaron en la comunidad entre uno y dos días aparece actualmente entonces aquí otra duda sería ¿CDO permite manejo para Managed Service Providers? sí es Multitenant de acuerdo aquí tengo otra duda entonces ¿en qué plataforma soportan MultiInstant? de los 4.000 4.100 y 9.300 4.100 de acuerdo y aquí va una para Gerardo dice Gerardo olvidé especificar que TLS Decryption del 2.100 sea por hardware es soportado para los 2.100 por hardware sí sí lo contesto de acuerdo déjame revisar estoy justamente buscando aquí hay una más dice ¿qué tanto mejoró el despliegue de configuraciones en el Firepower versión 3.4 ya que sigue demorando mucho en la 6.3? pues habría que ver el caso de uso en específico o qué deployments están utilizando porque sí a partir de la 6.3 y 6.4 sí o sea sí hubo cambios la 6.3 fue considerable pero en 6.4 y ahorita en 6.5 que está por salir sí también hemos hecho cambios en las mejoras de deployment desde FMC entonces igual si quieren por medio de la de la de la de la de la de la que va a quedar abierto pues me puedes dar más detalle del deployment que te está tardando mucho porque puede ser por alguna otra razón ¿no? un bug o algo por el estilo de acuerdo aquí tengo otra duda de hecho ya te la asigné a ti Gustavo si quieres darle un vistazo dice el WSA permite blocar varios proxy incluyendo ultrasurf y es más específica cuando se hace la configuración entre ASA o FTD y el WSA es mediante WCCP ¿tienes algún comentario ayudar con esto? no sí es que pues con ultrasurf hay muchas maneras de atacarlo o sea lo podemos hacer como hablábamos con AMP con Power Power tenemos forma de hacerlo pero tiene muchas variantes de cómo se puede cómo puede seguir siendo permitido un WSA creo que podría ser quizá un poco más específico sí igual con digamos con Umbrella SIG también nosotros podemos bloquearlo entonces si hay como muchas maneras de atacar ese problema sin embargo no es tan sencillo de bloquear de acuerdo pues muchas gracias caray aquí tenemos más dudas dice ¿cuándo se soporta el feature VPN filter de ASAP en FTD? lo podemos implementar por medio FlexConfig se puede implementar por FlexConfig parece que FlexConfig da mucha solución sí lo que pasa es que nosotros con FlexConfig básicamente lo que hacemos es tenemos la posibilidad de que lo que no se soporte nativamente en el FMC podemos enviar la configuración que teníamos tradicionalmente en el ASAP entonces enviamos esa configuración siempre y cuando no esté blacklisted la enviamos al dispositivo entonces sí nos da muchas ventajas utilizar FlexConfig de acuerdo aquí hay una duda que Gerardo ya nos había podido contestar anteriormente pero sería bueno dejarla aquí hablado dice Firepower 6.4 se puede integrar con un Cisco Umbrella no sé no sé en qué sentido si lo hacen como si se referían a nivel de conector tú como le respondiste le dijiste así bueno estamos hablando de CTR la parte de que en el CTR tú puedes visualizar todos los eventos y poder tomar acciones a lo mejor bloqueo lo puedes hacer pero recuerden que Umbrella simplemente utilizamos cambiar los DNS entonces no obstante que sea un Firewall o sea un Meraki o sea un equipo un Switch al cambiarlos van a ayudar a que el equipo todas las peticiones que vayan hacia internet se performan en vez de que la caja esté buscando si es una amenaza se lo deja Umbrella entonces la integración si cambian los DNS en algún Firewall o en algún Switch o en alguna parte existe porque nada más es cambiar los DNS si lo quieren ver visualmente con la parte de CTR pueden integrar las dos soluciones visualmente si en ese contexto de CTR pues si también se integra en el contexto tradicional de la integración como decía Gerardo la ventaja que nos da Umbrella fue una adquisición nuestra de OpenDNS entonces como decía Gerardo tradicionalmente nosotros lo único que teníamos que hacer era pues direccionar todo el tráfico de DNS a los dos servidores de DNS o las dos IPs de DNS de Umbrella con estos conectores que implementamos en ISR en ASOS y en FTD la ventaja que nos da es que nosotros ya no tenemos únicamente visibilidad de todos los usuarios que están detrás de ese dispositivo como una dirección IP que es la que se comunica a Umbrella sino que ya le vamos a poder entregar más información a la nube de Umbrella de cuáles son los usuarios que están detrás ok entonces esa es la ventaja que nos da utilizar un connector en FTD en ASA o en ISR o Meraki MX y los MR los access points con muchas gracias y ya bueno ya para finalizar me parece interesante esta duda pero bueno hay alguien que ya pregunta ¿hay una fecha para un release de un 6.5? oficialmente o sea no te puedo dar la fecha oficialmente pero ya está pronta a ser release ok entonces la 6.5 ya está ya está en camino estamos hay algo que se llama IST que es Internal Field Testing nosotros internamente pues empezamos a realizar pruebas de 6.5 encontrar bugs y demás ya está en la última etapa de ese IST y después del IST es cuando ya se libera la versión en sysco.com caray este sí que ya estaríamos pronto hasta también realizar otra sesión informativa si sería bastante bueno oh de acuerdo pues muchísimas gracias esperamos contar contigo y con Gerardo en una próxima ocasión bueno debido al tiempo yo ya voy a cerrar esta sesión de preguntas y respuestas algunas y unas en el chat que vamos a tratar de contestarlas en lo que cerramos la sesión si no van a quedar en el Pregunte al Experto nada más que agradecerte Gustavo y Gerardo la verdad es que es un placer trabajar con ustedes y colaborar esperamos que ustedes hayan aprendido mucho lo siguiente que va a ser es bueno decirles que todas las dudas que nos faltaban por contestar algunas validad de información o algunas extras que tienen que darnos más información para contestarlas yo recuerdo que van a estar en Pregunte al Experto esto va a estar hasta viernes 2 de agosto es decir de este viernes al próximo y bueno pidiendo recordarle a todos ustedes que si les gustó este tipo de entrenamiento ustedes quieren conocer mucho más de las tecnologías de Cisco de las tecnologías en boga en tendencia nosotros tenemos distintos entrenamientos no solamente en castellano también pueden encontrarlos en inglés en portugués en chino en japonés en ruso y ahora en francés en nuestra nueva comunidad en francés entonces si ustedes hablan cualquiera de estos idiomas pues adelante digo se vienen las entidades en Japón así que si hay alguien muy habilidoso ustedes pueden hacerlo y bueno pues los invitamos a que conozcan más nuestros próximos eventos y actividades en las redes sociales estamos en Twitter estamos en Facebook estamos también disponibles en YouTube en LinkedIn y en la aplicación para aquellos clientes y partners que la usan a través de sus móviles y bueno pues finalmente nos interesa muchísimo su opinión déjenos saber cómo estamos haciendo estos eventos en qué podemos mejorar y sobre todo y más que nada déjenos saber qué clases de temas a ustedes les gustaría ver en próximos eventos para que nosotros podamos entregarles sesiones de interés muchas gracias por su participación nuevamente Gustavo Gerardo muchas gracias estamos aquí cara a cara y se los agradezco muchísimo y gracias a toda la audiencia por favor ayúdenos a contestar a este survey y así podemos aprender más muchas gracias y nos vemos en una próxima instancia gracias a todos gracias a todos